Princess House ofrece fabulosas recompensas en el Período 8. Comunícate con tu organizador para que por video chat puedan desempacar los productos en tu equipo de inicio y hacer un plan para que te ganes las siguientes recompensas. Solo en el Período 8, consultores nuevos que se inician a Princess House con $750 en ventas personales en su primer período de actividad, recibirán esta mandolina Vida Sana que tiene un valor de $149.95. Además, en el Período 8, consultores nuevos que en sus primeros dos períodos inician a una amistad a unirse a Princess House y la amistad genera $750 en ventas personales en su primer período de actividad, recibirán esta tetera eléctrica que tiene un valor de $249.95. Adicionalmente, y solo en el Período 8, consultores nuevos que generen otros $750 para un total de $1,500 en ventas personales en su primer período de actividad, recibirán esta freidora de aire Cook Más Vida Sana que tiene un valor de $549.95. Así que comunícate con la persona que te compartió este video y comienza a ganar ya.